Román Meyer Falcón, él encabeza una secretaría que quedó bastante maltrecha en el sexenio pasado, la encabezó la ciudadana Rosario Robles, pero esta secretaría es muy estratégica y tenemos precisamente en la línea a Román Meyer. Antes de entrar con el secretario, nomás te cuento esta, que no la vas a creer, ¿Quién crees que se ofreció hoy para ayudar a controlar el COVID-19 en México? Una doctora muy prominente, una científica. No, Rosario Robles. ¿Ah, sí? Sí, señor. Hoy cumplo nueve meses de estar privada injustamente de mi libertad, dice en un tuit, por lo visto la tregua no aplica para la venganza, me gustaría mucho estar apoyando con mi experiencia en este momento tan difícil en el que el país necesita de todos. Hijo, en una de esas acaba con el COVID-19. Oye. Se lo lleva. Bueno, tenemos efectivamente en la línea al secretario Román Meyer Falcón, un funcionario que pues está trabajando en, sí, en el programa de reconstrucción de pueblos afectados por los sismos de hace ya casi tres años de 2018, pero también en el mejoramiento de espacios urbanos en 324 colonias de 14 municipios, tanto de la frontera como algo muy relevante en los centros turísticos del país, ahí donde vive la gente que trabaja, pues en los hoteles de lujo, pero que en los lugares donde ha vivido, pues estaban en la absoluta marginación. Secretario Román Meyer, una vez más, bienvenido a los periodistas. Álvaro Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Bien, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Qué pasa en una secretaría como la suya en un momento como este, por ejemplo, donde mucho, mucho del trabajo depende pues del contacto directo con la calle, con, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué están haciendo ahora? Sí, efectivamente, el tema, digamos, sanitario nos restringe en gran parte un número importante de acciones de supervisión de obra. Muchas de las acciones de supervisión de obra o las obras en sí están siendo, digamos, suspendidas dependiendo de cada uno de los estados. Hay estados donde ya nos han solicitado suspender las obras y hemos acatado plenamente otros estados que nos están diciendo, bueno, siempre y cuando ustedes mantengan un protocolo de salubridad en cada una de las obras. Esto quiere decir, digamos, que los trabajadores tengan, obviamente, su cubrebocas, que cada media hora se estén lavando las manos, que se mantenga una distancia sana, que se reduzca al mínimo operable la gente dentro de las obras. Y una de las ventajas que tenemos es que gran parte de las obras ya están, digamos, concluidas o están en procesos, digamos, de revisión de detalles mínimos por parte de las supervisiones. Entonces, gran parte de las obras que estamos ya cerrando 2019 entran dentro de la gama de obras que ya están en cierres administrativos. Esto quiere decir que ya se les estamos entregando a los municipios físicamente las obras y ellos ya están, digamos, absorbiendo estas obras. Entonces, vamos bien. Hemos tenido muy buenos resultados en estos 16 municipios que hemos venido trabajando en el 2019 y ya estamos por arrancar lo que son las obras 2020. En este caso vamos a estar fallando tentativamente el próximo mes. ya las obras 2020 van a ser licitaciones públicas, abiertas, vamos a estar recibiendo muchas posturas a lo largo y ancho del país. Y creo que es una buena señal de que los programas continúan y que la reactivación económica en materia de construcción, en este caso en obra pública, es un elemento fundamental contracíclico en estos momentos. Secretario Román Meyer, ¿cuál es el presupuesto, cuál es la cantidad de dinero que tienen destinado precisamente a esta obra pública que es fundamental? Porque es introducción de agua potable, drenaje, pavimentación, construcción y mejoramiento de viviendas. ¿Qué cantidad de dinero tienen presupuestado? Este año 2020 nosotros se nos aprobó un presupuesto de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, hace un par de días el presidente anunció que se nos va a dar una ampliación de 25 mil millones de pesos más. Esto prácticamente quiere decir con quintuplicar el número de acciones, rebustecer el equipo técnico dentro de la Secretaría y concentrarnos en una labor titánica que creemos arduamente que ya hoy en día tenemos las capacidades técnicas, la curva del aprendizaje, muchos procesos que vamos a estar mejorando para poder cumplir con lo que la solicitud por parte del presidente hoy en día. Poder llegar a 50 ciudades a nivel nacional con esta ampliación a 25 mil millones de pesos, esto quiere decir una bolsa promedio por ciudad de 500 millones de pesos y como tú habías comentado, en lo que corresponde en agua, luz, drenaje, pavimentación, acciones de mejoramiento, ampliación, sustitución de vivienda y, algo que faltó en la introducción, equipamientos y espacios públicos. Es algo que nos interesa mucho. Muchas de estas colonias, digamos, colonias marginadas como Tijuana, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, muchos municipios del Estado de México, estas, digamos, zonas conurbadas, carecen en su gran mayoría de equipamientos que en zonas céntricas para quienes laboramos, por ejemplo, en Centro Histórico de la Ciudad de México, pues tenemos parques importantes, aledaños, tenemos centros culturales, centros deportivos, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, que carecen estas colonias y que parte del programa es hacer esos equipamientos, esas escuelas, esas primarias, esas preparatorias, esas universidades, esas clínicas de salud, ahora que es un tema muy importante, que no tienen y que no cuentan. Bueno, pues va a ser también un reto para el gobierno federal echar a andar el empleo después de que... Bueno, era un reto ya al término del año pasado, pero ahora con todo el problema de coronavirus, pues va a ser un reto doble o triple echar a andar el empleo, maestro Mayer. Sí, efectivamente, y por eso es que el presidente toma como base la obra pública, y en este caso el programa de mejoramiento urbano. A comparación de otras secretarías, podríamos decir que este programa se centra específicamente en colonias y en ciudades muy particulares. Vamos a poner, digamos, como ejemplo, Santa Lucía, acciones de ampliaciones de carreteras por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son, digamos, proyectos regionales, que son empresas que contratan mano de obra de diferentes regiones. Aquí, los términos de referencia con los cuales nosotros vamos a salir a licitar, estamos especificando que sea mano de obra local, que sean procesos constructivos, no, digamos, muy complejos, o sea, no nos vamos a ir a prefabricados. Vamos, más que nada, a empezar a diseñar estos equipamientos, estos espacios públicos, para que requieran un importante volumen de mano de obra. Prácticamente el 40% de lo que corresponde a una obra pública es mano de obra, o sea, es la nómina. Nosotros estamos recalculando los programas, los proyectos, ¿no?, esas escuelas, estos parques de barrio, estos centros históricos donde vamos a intervenir, para que podamos subir un poquito más ese 40%, que sean nada de prefabricados, sino que sean procesos, digamos, de armados, de colados, todos en sitio. Y esto permita dos cosas. Uno, generar espacios públicos y equipamientos de valor agregado de diseño, que puedan durar cuatro, cinco, seis décadas, que así es como nosotros estamos haciendo estos diseños, estamos asegurando que tengan una permanencia de décadas, que tengan cero mantenimiento, que tengan un proceso de diseño, desde haber preguntado con los vecinos qué es lo que quieren, haber presentado los proyectos, haber tenido, digamos, una respuesta favorable, presentarlos de nuevo, aprobarlos y, pues, hacerlos ejecutivos. Entonces, lo que buscamos de alguna forma es, en términos generales, son dos cosas. Uno, generar un importante volumen de empleos. Nuestros cálculos son que vamos a estar generando alrededor de 260 mil empleos directos, 340 mil empleos indirectos con este programa. ¿Este año? Sí, con la ampliación que mencionó el presidente de la República. Sí. 340 mil empleos entre directos e indirectos. Y, por otro lado, servir y entrar en aquellas comunidades que carecen de absolutamente todo y generar estas oportunidades de desarrollo, estos pequeños parques, estos pequeños deportivos, con un diseño arquitectónico de primera, de primer mundo. Es algo que nos interesa mucho, es la calidad de la obra pública. Creo que podría ser uno de los distintivos de estos proyectos. Ustedes ya estamos entregando proyectos en media de banderas, en muchas ciudades fronterizas. Ustedes pueden ir a atestiguar el diseño de estos espacios públicos. Doctor, pues, muchísimas gracias, secretario, por estar aquí. Ya le subí un grado académico, maestro María. Sí, el que no concluí ya me lo subió. Le mandamos un fuerte abrazo y, pues, mucho éxito con el tramo que viene, porque sí va a estar bien complicado y su trabajo va a ser súper estratégico para echar a andar empleo en este país. Así será, Alejandro. Pues, este, y Álvaro, muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Por supuesto. A la orden siempre, maestro Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Vamos a ir una pausa y volvemos enseguida. ¡Gracias!